Amados hermanos, con gran alegría damos inicio a un tiempo litúrgico nuevo en la Iglesia. Hoy es domingo 1 de diciembre y celebramos el primer domingo del Adviento. Tiene varias características el Adviento. En primer lugar, durante estas semanas la Iglesia nos invitará a prepararnos para la venida del Niño Dios, que debe nacer en nuestros corazones y en nuestra vida. Caracteriza el color morado este tiempo del Adviento, que es una evocación, un recuerdo, una invitación al arrepentimiento, a la conversión y a la preparación de nuestros corazones para la venida del Señor. El evangelista San Mateo hoy va a recordarnos la importancia de velar, de estar despiertos y de estar preparados porque el Señor vendrá. Es cierto que el Señor vendrá. De esto podemos estar seguros. Lo que sucede es que nadie sabe el día ni la hora. Solo sabemos que vendrá. Y si sabemos que vendrá con seguridad, lo que más nos conviene es estar listos para su venida. Escuchemos como el evangelista San Mateo nos lo narra hoy. En el capítulo 24, en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen pues y estén preparados porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista San Mateo acaba de recordarnos este discurso de Jesús. El Señor se dirige a los discípulos para decirles, estén listos y estén preparados porque vendrá el Hijo del Hombre, pero no saben el día ni la hora. Y pone un ejemplo muy bello. El evangelio de hoy dice Jesús, así como en los tiempos de Noé, la gente comía, bebía, hacía su vida normal, hasta que Noé entró en el arca, lo recuerdan, sobrevino el diluvio, la prueba, el juicio y quedaron fuera los que ni siquiera habían pensado en preparar su corazón para la venida de esa prueba que se llamó diluvio en tiempo de Noé. Dice Jesús, así será también. Cuando venga el Hijo del Hombre, ese es el punto, ¿cuándo será? Nadie lo sabe. A Jesús le preguntaron una vez, ¿cuándo sería el fin? Y Él dijo, solo mi Padre lo sabe. Como para hacernos entender que el momento final de nuestras vidas y de la historia no está en las manos de la humanidad, sino en las manos de Dios. Por tanto, lo más inteligente que podemos hacer es vivir cada día de nuestra vida como si fuera el primero, como si fuera el único y como si fuera el último de nuestras vidas. Dice Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, de dos que estén trabajando en el campo, uno será tomado y otro llevado. Esto significa, uno será digno de ser llevado al reino y otro no. De dos mujeres que estén moliendo, una será dejada y otra tomada. Igual, una forma de decir, no todos estarán preparados. Unos serán tomados para estar con Dios. Otros no podrán entrar en el reino porque su estilo de vida es contrario a la voluntad de Dios, contrario al amor. Contrario a la verdad, contrario a la justicia, contrario a la caridad. Por eso, dice Jesús, entiendan que si un padre de familia supiera a qué hora vendrá el ladrón para asaltar su casa y hacer daño a sus hijos, ¿no estaría listo toda la noche esperándolo para que esto no suceda? Sin embargo, dice Jesús, así como un padre de familia, si supiera a qué hora viene el ladrón, ¿estaría pendiente cada hora y cada momento? Así nosotros, debemos estar pendientes en cada momento de nuestra vida y de nuestra historia, sabiendo que el Señor vendrá. No se trata de vivir en angustia, en temor y en miedo. Se trata de vivir en la verdad y en la gracia de Dios. Eso es estar preparados. Están preparados los que se confiesan. A menudo, están preparados los que no faltan a la Eucaristía y comulgan con corazón limpio. Están preparados los que hacen justicia a sus hermanos y a los más pequeños. Están preparados los que hacen caridad. Están preparados los que luchan para ser esposos fieles. Están preparados los jóvenes que se resisten a la tentación de la violencia y de la droga. En una palabra, están preparados para la venida del Hijo del Hombre aquellos que se esfuerzan cada día por ser auténticos, por hacer el bien y por hacerle la vida bonita a los demás. No hay nada más bello que luchar para ver feliz y para hacer sonreír a los que amamos y también a los que no amamos. Que tenga usted un feliz domingo.